Cariño mío No puedo amarte para poder probarte que eres todo en mi mundo y en mi existir No sé qué hacer para que comprendas que no es posible vivir así Cuanto más te encaprichas más se aleja mi dicha y hasta pierde la vida todo el sabor Porque tus dudas son el delirio, son el martirio de mi pasión Y que siempre me hieren como puñales en el corazón Cariño mío piensa un poquito Pues no podemos seguir así Yo no sé cómo amarte para poder probarte que todo mi cariño es para ti Es para ti Es para ti ¡Gracias!